Toda la música, todos los géneros, Ecléctico 88.5, Radio Mediquense Zumpango, una hora de expresión musical en vivo, con los mejores grupos musicales de la región, Ecléctico 88.5. Radio Mediquense Zumpango. Radio Mediquense Radio Mediquense Radio Mediquense que solo me permaneceré. Pero esta noche no, no piense ir a buscarla, no, no, no. Esta noche no, no quiero mirarla otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Muy bien! Bienvenidos todos, esto es Ecléctico 88.5 en Radio Mexiquense Zumpango y el día de hoy tenemos aquí en cabina a Quinta División, es rock, orgullosamente de aquí, de Zumpango. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. ¡Bien! Muy bien, muy bien. Me encanta la idea de que estén emocionados, que estén contentos y se oyen muy bien, los estuve escuchando durante el Soundcheck aquí con Dani y la verdad es que se escuchan bastante bien, ya queríamos que empezara el programa. A propósito de Dani, pues a nombre de Daniel Montesdoca, el productor de este programa y de Andrea, tenemos por ahí un regresito con uno de los micros, pero nada, que Dani no pueda arreglar ahorita de volada. Mientras tanto, ¿qué les parece si vamos conociendo a los chicos de la banda? De este lado, acércate Pepe porque a Pepe ya lo han escuchado ustedes en los créditos, en el noticiero y en otras producciones. Nada más, aquí le decimos Pepe, pero en realidad se llama Lalo, ¿verdad? Lalo, así es. Ahorita sus compañeros de la banda dijeron, ¿a quién le dicen Pepe? Nosotros le decimos Pepe porque había otro Lalo aquí en la estación, entonces para no confundirnos, y ahora te veo bien diferente, Lalito. Me saliste rockero, ¿qué tal? Pues aquí es... Le da pena. Es que la verdad estoy un poco nervioso, ahora sí que es nuestra primera vez estando en la radio mexiquense, muchas gracias por el espacio de antemano, gracias porque nos permitieron aquí estar tocando, la verdad no esperábamos que tuviéramos esta oportunidad de darnos a conocer a nivel nada más local, sino también a todos los alrededores. Claro. Y pues muy contentos, muy emocionados, estoy nervioso. Pero lo están haciendo... Emocionado también, o sea, la adrenalina, todo. Claro, claro. Uy, Pepe, pues desde cuándo nos hubieras dicho, caray, que tenías tu banda y que tocaban tan bien, desde cuándo ya hubieran estado aquí, pero no hay tiempo que no se llegue, y hoy están aquí, vamos a platicar con todos, nada más quiero que me digas, mi querido Lalito, ¿cuál es tu instrumento? Eh, soy segunda guitarra y segunda voz. Segunda guitarra y segunda voz. Vamos a platicar con cada uno, pero vamos a ir mezclándolo con música, ¿les parece? Y luego me van a contar la historia de la banda, cómo se formaron, porque el nombre, sus aspiraciones y todo eso. Entonces, mi querido Pepe, ¿a ti cómo te llegó esta onda de la música? A ver, platícame. Ah, bueno, yo empecé a tocar la guitarra desde los 15 años, más o menos. ¿La guitarra acústica? La guitarra acústica, que de hecho, desde los 5 años quería tocar la guitarra, de parte de mi abuelo, materno, de paz descanse, tocaba guitarra. Pero cuando quería agarrar su guitarra siempre me terminé regañando, fue hasta que los 15 años que... Curiosamente yo tengo la guitarra. ¿De tu abuelita? De mi abuelo. ¿Ya ves? Ya terminé deteniéndola y este... Y pues actualmente he estado en Estudiantinas, un saludo a Alfa y Omega, Estudiantina Alfa y Omega, que son una familia muy enorme y... Y pues este... ¿De la acústica brincaste a la eléctrica? De la acústica a la eléctrica fue en la prepa, cuando en el taller de música conocí a mucha gente, que inclusive que tenía banda, llegaba de todo, metaleros, bluseros, jazzistas. Entonces fue ahí algo muy rico en lo que aprendí. Obviamente yo no soy así como de escuela, yo... Eres más lírico. Más lírico, aprendí en todos lados y pues de ahí salté a la eléctrica. ¿Y de pronto ya tuviste tu banda? Estuve como en dos bandas anteriores, hice una, pero lamentablemente no jaló y apenas ahorita que me integré a esta. Y ahorita aquí andamos. Muy bien, pues me encanta mi querido Pepe, que andes ahora mostrándolos esta faceta de tu personalidad. Los regreso, chicos, a su instrumento y a su micrófono respectivo para que nos interpreten otra canción. ¿Con cuál abrimos? Con de música ligera. No. ¿No? La primera. La primera. Historia de un minuto. ¿Cuál? Historia de un minuto. ¿Y esa de quién es original? Es de Laragán. De Laragán, Historia de un minuto de Laragán. Y ahora vamos a escuchar de música ligera, beso de estéreo, pero con quinta división. Orgullosamente, talento local de aquí de Zumpango. Vamos a escucharlos. ¡Gracias! 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 Pero es que me dio mucha risa. Así nos llamábamos. Salió así de repente. Sí, nuestra banda antes Y tocábamos ahí Yo iba antes, yo era el vocalista de la banda Ahora ya soy el baterista Me invitaron a tocar y me latió el proyecto de ellos Y pues la verdad Aquí estamos Oye, está increíble Porque eso quiere decir que eres muy polifacético O sea, igual músico Que vocalista Igual en los Black Nipples Que en quinta división Eso está muy padre, Gus Oye, ¿quieres mandar saludos? Sí, pues A toda mi La verdad a toda mi familia No es que nada, que siempre me están apoyando A mis amigos, que siempre están ahí Yo siempre estoy dando lata con la música Pero pues siempre están ahí Conmigo apoyándome en todo lo que yo hago Ya sea en la escuela, en la universidad En la música ¿Qué estudias, Gus? Licenciado en Sociología Estuve estudiando en la licenciatura Ahí en el UAM Oye, está genial Traes una batería de ensueño, ¿eh? La verdad es que no es mía Es de él Está padrísima Ahorita me vas a platicar Sí, sí Ahorita lo platicamos Muy bien, mi querido Gus Pues te regreso a tu instrumento Gracias Y vamos a seguirle dando a la música, ¿no, muchachos? ¿Qué es lo que nos van a cantar? Vamos a cantar la baqueta Se invita de Lamento Boliviano Ok, de Los Enanitos Verdes Muy bien Por ahí me dice el productor Que sí traen una rolita de ustedes, ¿verdad? Sí Más adelantito Mientras tanto vamos a seguir con Con el rock en español Sí Aquí está Lamento Boliviano Con quinta división Aquí en Ecléctico 88.5 Me quieren a quitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento Boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará Te amaré Te amaré Por siempre Nena, no te peines En la cama Que los viajantes Se van a atrasar Y yo te amaré Que los viajantes No te amaré ¡Gracias! 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 Nena, no te peines en la cama Que los viajantes te van a atrasar El rock urbano es una variante dentro de la música rock Hecha principalmente en las zonas conurbadas de la Ciudad de México Caracterizado por crear canciones con una base musical y lírica sencilla Regresamos Ubicación, Avenida Hidalgo 56, Zumpango Centro Por potencia, 500 watts Frecuencia, 88.5 Radio Mexiquense, Zumpango Ecléctico, 88.5 Los inicios del rock urbano se remontan a la década de los 60's Cuando bandas como The Beatles y The Rolling Stones Marcaban la tendencia de la música en Norteamérica y México Continuamos A continuación con la música en Norteamérica y México Y si otra y otra vez, locuría y maldición, cada sensación me hace rendir, y vuelvo a la prisión, nunca subestimes al rival, cuando es una mujer, es tan delicada y tan letal, y empiezas a entender, es un animal, que quiere devorar. Quizás, mejor es no volverlo a repetir, morir, por ti, tu cuerpo fue el veneno que bebida, sin ti, que empecé sin saber, el pueblo. Eso es porque buscas el dolor, caes por error, sabes le hace daño al corazón, amor depredador, es un animal, que quiere devorar, quizás, mejor es no volverlo a repetir. Y morir, 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 por ti, tu cuerpo fue el veneno que bebida, sin ti, que empecé sin saber, el pueblo. Y morir, morir, por ti, tu cuerpo fue el veneno que bebida, sin ti, que empecé sin ti, que empecé sin ti. Y morir, por ti, un juego que me llevará hasta el fin, tan sutil, y al morir, el cielo me abandona aquí, viví sin ti. Y morir, no, no puedo, tan sutil, que aposté, lo que no podía perder, lo que no podía perder, lo que no podía perder. ¡Bravo! ¡Muy bien, chicos! ¡Quinta División está con nosotros en la cabina de Ecléctico 88.5, y ahora voy a platicar con este joven de acá, otra vez el... Medio se vicia el micro, pero aquí viene rápidamente Dani a bajarle. Aquí en este micrófono, por favor, querido, ¿cómo te llamas? Me llamo Jonathan Adrián, y toco la primera guitarra. Muy bien, mi querido Jonathan, platícame, por favor, ¿cómo fue que llegaste a Quinta División? Pues no tenía mucho que había comprado mi guitarra eléctrica, y entonces mi tío, ese tío también de Ricardo, el vocalista, y pues me fueron a ver, y fui a ensayar ese día pensando que tenían un gran audio, un gran equipo, y en realidad no, nada más tenían las guitarras y una batería chiquita, para niño. Para niño. Pero mira nada más la batería que traen ahorita. Sí, es lo que veo. Y entonces, ¿qué pasó después de eso, de que creíste que tenían un gran audio, y nada más tenían una batería chiquita y dos guitarras? Pues, sí, pensé que no iba a funcionar esto. Ajá. Pues ya lleva más de dos años. Ajá. Y fíjate, pues entonces, este, muchas veces lo que parece que no va a jalar y no va a funcionar, es lo que más éxito termina teniendo. Ustedes tienen una buena química entre ustedes, se escuchan bastante bien, y pues ahí la llevan, ¿no? Sí. Platícame, por favor, de dónde surgió el nombre de Quinta División. ¿Quién tiene la historia? A ver, acércate de este lado, por favor, ¿quién me cuenta la historia? Aguas con los cables, con la consola. Sí, ahorita lo mandas, corazón. A ver. Cuéntame. Sí, la banda desde que se fundó, bueno, estábamos Ricardo, el vocalista, Johnny en guitarra principal, y yo en guitarra rítmica. Y, bueno, el proyecto inició desde que, bueno, tuvimos la idea de hacer música, porque nos nació en sí. Teníamos ganas de expresarnos, pero a través de la música. Y entonces en eso fue cuando Ricardo, el vocalista, y yo decidimos formar la banda. Dijimos, oye, ¿por qué no formamos una banda? Y entonces empezamos a, ¿qué se llama? Buscar nombres. Aparte de buscar nombres, a buscar más integrantes, porque pues nada más así era un dúo. Ajá. Y Ricardo me comentó que él tenía un primo, un amigo que tocaba la guitarra, y en eso fue como conocimos a Jonathan, la guitarra principal. Ajá. Porque fuimos a buscarlo a su casa y casualmente iba llegando. Ajá. Y le dijimos que si no quería tocar con nosotros, ya teníamos algunas cosas, pero creo que él pensó que ya teníamos una buena batería, ya teníamos el audio grande. Y te dio en el ego que te dijo que tenías una batería de niño, y por eso ahora traes esa monstruosidad, ¿verdad? Sí. Evolution. Sí, y entonces Johnny fue por su guitarra y ya todos nos fuimos a mi casa. Y bueno, en sí ensayamos como más o menos un año, año y medio, en el último piso de mi casa, para que nos escucharan más. Ajá. Y pues, entre pláticas surgió el nombre de la banda. No, teníamos muchos nombres, pero no sabíamos cuál escoger. Y en eso Ricardo propuso, ¿cómo propusiste? Sí, que llora. Ah, Galaxia que llora. ¿Galaxia que llora? Sí, Galaxia que llora. ¡Ay, Pepe se ríe del nombre! ¡Galaxia que llora! No, no está chido, Galaxia que llora. Qué bueno que se llaman Quinta División. Sí, pero, bueno, tiene una pequeña historia. Me gusta mucho el de Black Nipples. Galaxia que llora, ¿eso qué? Sí, vamos a poner los chicos que lloran, pero ya no. Los chicos que lloran. Y luego, bueno, ¿tú cómo te llamas, corazón? Alfredo Martín. Alfredo, Alfredo. Este, no tenemos mucho tiempo. Entonces, este, decidieron que querían Quinta División. Quinta División. Es el nombre. Entonces, eres de los fundadores de la banda. Sí. Muy bien. Podría decir. Pues maravilloso, está, está increíble. ¿Y tú quieres mandar saluditos? Eh, bueno, saludos a toda mi familia y a todos los amigos que nos están apoyando. Claro, claro. ¿Y tú cómo empezaste en la música? ¿Cómo empecé en la música? Empecé más o menos como a la edad de 15 años. También. Es que todos son muy jóvenes, chicos. Este, todos son, este, universitarios, pero entre los 22, 23. Tengo 16. ¡16! ¡Tiene Johnny! Es el más chico. Somos el más chico. Sí, están más chicos. No, es que yo me imaginé que como Pepe, que ya está en la universidad. Eh, sí. Yo apenas estoy en la universidad. También. ¿Y tú qué estudias? Yo estudio una ingeniería minera o metalúrgica. Ah, qué interesante. Guay. Te caso con él. Padrísimo. Ricardo se muere de ganas por hablar. No, no, no. A ver, mi querido Johnny, que ya no te dejé mandar tu saludo, hombre. Bien triste, Johnny. Bien triste. Mi querido Johnny, adelante. Un saludo para mi familia que me está escuchando, la familia Sánchez Rojas, la familia Serrano Ramírez. Muy bien, con todo cariño. Todos son de Zumpango, ¿verdad, chicos? Sí. ¿De San Pedro de la Laguna? Sí, de San Pedro. Muy bien. Pues, eso. Para la pirotécnica. Sí. Para la pirotécnica también. Claro, maestros pirotécnicos de allá de San Pedro. Vamos ahora con otra rolita que nos van a cantar, chicos. Este, devuelve a mi chica. Ok. Oigan, pero van a tener que suprimir ahí la palabra, ¿eh? Traidor. Ande usted, sí. Por favor. Es que luego nos meten cada gol. Bueno. Entonces ahí le cambian a la palabrita, ¿no? Bueno, vamos con los muchachos de quinta división. Están en cabina en Ecléctico 88.5. Dos, tres. Estoy llorando en mi habitación. Como se nubla a mi alrededor. Y así fue con un niño frío. Tiene un forfiesta blanco y un jacera amarillo. Por el bar que la veo pasar. Cuando se besa lo paso un patán. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenar el cuello de polvos, pica, pica, azú. No, no mochi. No, 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 no. Siente polvo en la vida Le he quemado su jersey Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarle el coche Los tengo preparados Por ir esta noche No te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Tú me quitas de lo que más quería Y volverá conmigo Volverá algún día Sufre, traidor Te vuelven ya, mi chica No te reto, será así de polvo Sufre, traidor Te vuelven ya, mi chica Te reto, será así Te volvo, será así Sufre, traidor Te vuelven ya, mi chica Te reto, será así Te volvo, será así Sufre, traidor Sufre, traidor Te vuelven ya, mi chica Te reto, será así Te volvo, será así Te volvo, será así Ecléctico 88.5 Gracias a la influencia de las bandas de rock norteamericana Surgen las primeras agrupaciones en nuestro país Entre ellas, los 3 souls in my mind Y representantes como Javier Batis Regresamos Regresamos Ecléctico 88.5 Los escucha seguidores del rock urbano cuentan con una característica vestimenta Compuesta por pantalones rotos de mezclilla y playeras generalmente negras estampadas con los logotipos o fotografías de sus bandas favoritas Continuamos Continuamos Hoy bien Hoy bien pude haber conocido algún amigo Hoy bien pude haber dejado de estar contigo Te lo a gente que está acompañada Que me callan sonrisas, palabras y miradas Se divierten, se entretienen, se enamoran los seres A todos veo y nadie me ve Pero en cambio a ti te tengo Y bien enamorada Solo tengo que comer Te tengo Bebirlas a mis espaldas Usamos palabras siempre me acompañan Nosotros ocultamos la corazón larga Dame un silencio de tu identidad Y por sobre el hombre mi dulce soledad Y por sobre el hombre mi dulce soledad Te lo a gente que está buscando Y por sobre el hombre mi dulce soledad Solo contigo me detengo De vigirlas a mis espaldas Cuando usamos palabras siempre me acompaña Me estoy ocultando en las horas largas Llamaré en silencio de tu identidad Llamaré en tu sobrenombre Mi seré soledad Mi seré soledad Mi seré soledad En la cabina de Ecléctico Y el staff que los está grabando ya tiró el celular Hombre, no les digo Por aquí tengo este Ahí sí, escuchan un corte a la hora de la grabación Fue el staff, yo lo vi A mí que se le cayó el teléfono Dice, me encanta cómo toca el chavo de la batería Ese es para ti, Gus Saludos chicos y sigan echando ganas Por acá dice Guau, qué chido tocan esos chavos Pasen redes sociales para localizarlos Cómo no, ahorita las pasamos El bajista se oye súper genial Preséntenlos ¿Quién es el bajista? ¿Johnny o este? ¿Cómo te llamas amor? Alfredo Bueno, vamos ahora a platicar con Ricardo Pásale de este lado, por favor Ricardo, tú eres el de la idea original de Quinta División Pues se podría decir que sí Ajá ¿Hace cuánto que te surgió esta idea? Bueno, pues nosotros empezamos Así como somos amigos Así que desde hace tiempo que nos conocimos en secundaria Pues este, esta idea me surgió porque de repente no tenía nada que hacer así En cuestión de, o así como tiempo que tenía así libre De ocio y arte, en tiempo libre Sí Y te gustaba la música Ajá, sí, me gustaba la música De hecho, pues empecé a practicar, a cantar Este, ahora sí que en el baño se podía decir Y desde ahí me empecé a alzar más la voz Y a querer, este, cantar, invitar a otros, este, cantantes Ajá Y pues ahí ¿En tu familia nadie canta? ¿Solo tú? Pues tengo un tío que tiene igual una banda, pero es de, ¿de qué? De cumbias Ah, bueno, entonces ya hay músicos en tu familia Sí, hay uno, pero es de Tultepec Ajá, ok Pues de ahí también me gustó la voz Así que los instrumentos, la batería, el bajo y todo eso Ajá Pues ya de ahí ya me nació ese Además de la voz, ¿tocas algún instrumento? Ah, no ¿Eres solamente vocalista? Solamente vocalista No, quería iniciar clases de trompeta Pero todavía no la compro, hasta apenas que la compré Sí, bueno, es que no es fácil, ¿no? La verdad es que es muy admirable que jóvenes, tan jóvenes como ustedes Pues tengan sus instrumentos Yo los veo muy bien armados con sus instrumentos No, no está fácil De pronto, escuchamos que a las bandas jóvenes y nuevas Algunos empresarios les dicen Pues vengan y toquen a mi bar y pues les doy chance Y yo creo que no, no se trata de eso Porque ustedes invierten su dinero en sus instrumentos En sus clases, en sus libros En contratar un profesor Su tiempo en los ensayos En fin Es un trabajo que realizan con pasión Y que bueno, pues como los chicos de Quinta División Lo hacen bastante, bastante bien Y para muestra un botón Toda la música que nos han tocado el día de hoy Estos covers maravillosos Y por cierto, ¿qué fue lo que escuchamos hace un momentito? Escuchamos Dulce Soledad Ajá De Enjambre De Enjambre De Enjambre O sea, les late lo que es el rock en español Contemporáneo y de hace unos ayeres Tantitos nomás Pero de esas rolas que no pasan de moda Oye Ricardo, platícame Este, ¿cuál es el proyecto que tienen a continuación? ¿Ya se escuchan muy bien como para hacer su propio demo? ¿Una maquetita? ¿Un disco? Ah, pues ahorita tenemos este, un evento Acá en este, en Coyotepec Que vamos a hacer, juntarnos con otras bandas de rock Y por lo mismo, este, vamos a empezar a tocar con ellos Para saber también, o saber el ambiente de los demás, ¿no? También Ok O sea, presentaciones no han tenido hasta el momento Sí, hemos, este, salido en fiestas Ajá Hemos tocado en fiestas, incluso hasta la Feria de San Pedro ¡Oh, qué padre! Sí, ese día fue cuando nos empezaron a dar más alas para subir a, ahora sí que Claro La música, entonces pues empezamos a ensayar cada vez más seguido Más seguido Ajá Y hasta que sacábamos, o sea, se podía decir una canción en tres días Ah, mira, pues está muy bien Oigan, tienen que cerrar el programa con la canción que traen de ustedes, ¿no? Ah, sí, traemos una canción que, este Te lo digo porque nos quedan seis minutos de programa Sí, la cumplimos nosotros Este, espero y les agrade a toda esa gente bonita que nos está escuchando Saludos para los de Tiolo Y pues Ahora regálenos una red social, un Facebook de alguno de ustedes o si tienen de la banda Este, bueno, el Facebook nos pueden encontrar como Quinta División Ajá En Twitter nos pueden encontrar como Quinta División Band Ajá Y YouTube igual como Quinta División Banda Muy bien, muy bien, Pepe las tiene pero si al tiro Bueno, y aquí nuestra canción se llama, se titula ¿Qué voy a hacer sin ti? Ok, ¿y quién la escribió? Pues, una parte de todos Entre todos Entre todos O sea que todos son románticos Casi, casi Oigan, ¿y tiene novia? ¿Quién tiene novia? Nada más Gus Por eso nació la canción También Johnny Muy bien Es mi hermana Es mi hermana, dice dale Es mi hermana Bueno Entonces esperemos que le esté agradando Muy bien, así lo tienes vigilado ¿Qué pasó, cuñado? Perdón, Richard Sí, esperemos que le esté agradando esto a toda la gente que nos está escuchando Y pues, hay que darle, ¿no? Claro que sí, muchachos Gracias a todos por haber venido Nos despedimos con esta canción ¿Qué voy a hacer sin ti? Los chicos de Quinta División Muchísimas gracias a Daniel Montesdoca A Andrea A Luz Casarín Yo soy Sandra Talina Pérez Y esto fue Ecléctico 88.5 Va Hoy despierta la razón y tengo que vivir Hoy despierto en la prisión, tres años en total Tengo miedo de sufrir, si tú no estás aquí Por las calles solo voy, ya no quiero salir ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? ¿Qué haré sin mi corazón? Quiero estar contigo Quiero ser tu abrigo Ven tan solo un segundo, donde sea que estés Volver a probar tus labios Y besar tu piel Respirar tu pelo Que me vuelve loco Comenzar de nuevo Y mirarte a los ojos ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? ¿Qué haré con mi corazón? Quiero estar contigo Quiero ser tu abrigo Dame la ilusión, amor De caminar contigo Dame la ilusión, amor Quiero estar contigo Saludos para todos Saludos para todos Radio mexicanos, amor Radio mexicanos, amor Una hora de expresión musical en vivo Con los mejores grupos musicales de la región Ecléctico 88.5 Radio mexiquense Zumpan Estás escuchando Comunicamos para crecer contigo Comunicamos para crecer contigo Esta es una emisora de la red de radiodifusoras del sistema de radio y televisión mexiquense Llegamos a tus oídos con 500 watts de cultura infinita para ti Nuestra señal se emite desde Avenida Hidalgo número 56 Segundo piso, Colonia Centro En Zumpango de Ocampo XHZUM 88.5 FM Radio mexiquense ¡Gracias! Gracias.